¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que los condones los uso yo para violar y asesinar a los niños que vienen a pedirme dulces? Desde ese día ya no hemos ido a pedir dulces y hasta me dan asco ¡Matanga! ¡Tú no me traes sin chingar! 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 Si ahora son payasitas, eso tiene que acabar El solo verlas me asusto tanto como si Halloween fuera exactamente todos los días Porque de alguna forma lo es No pariente, ¡es el 31! Sienten ese temblor, hay una Burger Queen cerca Reese, prepara la catapulta Cierro, pariente Malcom, búscanos víctimas Una carne asada, buchona Están escuchando al Commander Échale huevos, pariente Ahí hay un Joker negro ¡Ahí te va, pinche Peña Nieto! A ver si no nos privatiza el güey ¡Báilele, señor presidente! ¡Ahí están los huevos que te faltan, cabrón! ¡Sí! Así se hace, parientes Nada como hacer miserable a Lord Peña Eso les enseñará No sé ustedes, pero estoy satisfecho ¡Jarrecuensa la vista! ¡Fuga, vamos, pariente! Eso les enseñará a no seguir moditas Hola, soy Malcom el Norteño Si te gustó la parodia, deja tu like y suscríbete No olvides activar notificaciones para no perderte ninguna parodia ¡Y comparte con tus amigos, pariente!